Bueno, yo creo que al Congreso le falta mucha más independencia. Es muy grave que el Senado haya elegido a una persona que viene prácticamente direccionada por el Presidente de la República. Creo que un total irrespeto por el Congreso y el Senado, pero también el Senado muy débil y muy falta de independencia y de autonomía. De ahí que este Congreso se gane lo que se ha ganado y es el tanto desprestigio, existiendo tantos juristas en este país de respeto y de renombre, tenga que ser justamente la secretaria jurídica del Presidente Santos la que termina aquí elegida prácticamente por orden del Presidente. Yo creo que es antidemocrático, es absurdo y es lo que le falta a la democracia de este país para los ciudadanos también entender cómo es que están eligiendo este tipo de Congresos.